...y vaya que puso rápidamente a la tribu en la pizarra, aquí vemos precisamente parte de la actuación. Sí, el resumen señoras y señores, el Cacao Valdez que prende la pelota de manera sensacional, se vienen tres a la registradora de las seis, ya notaron los yaquis de Ciudad Obregón, ahí está el saludito del dominicano. Y aquí rápidamente otra vez Paredes respondiendo y la tribu, aquí vemos descolgarse a Jesús el Cacao Valdez y ese saludo del cual mencionaban de la plumita, tocándose con la mano lo que es parte de la cabeza. Sí, seguían anotando los yaquis de Ciudad Obregón, la cuarta entrada respondía a los cañeros de los mochis con este bombazo sólido por todo el jardín central, por parte de Lorenzo Quintana, pierde de vista la esférica el japonés Taiki Sekine, era imposible porque estaba del otro lado de la barda. En el sexto episodio Taiki Sekine se envasaría con envase por golpe y timbraría una carrera más para los yaquis y no era todo el daño ya que también Orlando Piña entraba anotando después de una tremenda noche ofensiva para él.